Bienvenidos juristas, jurista hiciste click en el lugar indicado, bienvenidos juristas, yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, por favor díganme si se está escuchando bien, si se está viendo bien, hoy vamos a ver un tema apasionante de esto de las criptomonedas, el bitcoin es legal, el régimen legal argentino, que dice la ley, que dice la jurisprudencia, qué está pasando, cómo lo están usando los actores legales, un montón de cosas vamos a ver hoy, pero antes le voy a presentar al elenco que tenemos hoy, porque esta actividad está organizada por la cátedra del doctor Gabriel Vincen, que está acá presente, de la UBA, de la Facultad de Derecho, así que estimados, quieren ir saludando, cómo andan, me escuchan bien, se ve bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Voy a ir haciendo una breve presentación mientras van hablando, pero ya que estamos así entrando en calor y con mucha energía en esta actividad de hoy, le quería dar la palabra al doctor Gabriel Vincen para hablar un poco del marco general de este fenómeno tan innovador de las criptomonedas, y para hablar del porqué de la necesidad de esta actividad. Bien, gracias Esteban. Cuando llegamos a la cátedra, hace ya dos años largos, me refiero a la titularidad de la cátedra, nos propusimos, y afortunadamente fue muy bien recibido este conjunto de ideas, de ver qué estaba pasando en el mundo de la innovación, cómo la innovación tecnológica afectaba esta especial rama del derecho. Y esta reunión de hoy es ni más ni menos que motivo u originada en una charla que podríamos denominar informal, pero que a todos nos inquietaba, los protagonistas de esta charla y muchos más sin duda, que estos fenómenos del derecho llegan siempre tardíamente a la regulación frente a los fenómenos económicos. Y entonces pensamos que es indispensable que los abogados laboralistas o los abogados en general comiencen a darse cuenta que estos fenómenos penetran toda la realidad de la sociedad, mucho más en el caso de las normas jurídicas. Y mucho más aún cuando de pronto comenzamos a ver en el mundo que estas monedas virtuales son aceptadas como moneda de curso legal, por ejemplo, en Salvador, en América Central, la pasada semana, Ucrania, hace un par de días, Venezuela, extrañamente crítico de la economía capitalista, hace siete u ocho meses aproximadamente, emitió una moneda virtual para poder solventarse, para poder financiarse. Con poco éxito hasta ahora, porque una de las claves de todo esto, ya lo explicarán mis distinguidos colegas, es el trust, es decir, la confianza. De manera tal que nos propusimos hacer una reunión de esta naturaleza en el marco de esta cátedra de Derecho del Trabajo. Mi agradecimiento, entonces, al doctor Dalburquerque, que ha coordinado toda esta reunión, a la doctora García, que va a aportar su punto de vista desde lo previsional, pero que está terriblemente afilada en todos estos temas, al doctor Javier de Ugarte, que ya en 2016 venía hablando de estos temas, supongo que en aquel momento sería un poco menos que un pecador, o Satanás caminando, Satanás caminando por la calle La Valle, o por la cercanía de los tribunales de trabajo. Y también nuestro joven colaborador de cátedra, joven, porque todos ustedes son jóvenes comparado con mi otro, la abuela Altieri, que siempre frente, y digo por Altieri, pero por la totalidad, cada vez que yo he tirado un tema, siempre se han brindado con mucho entusiasmo, aceptando que hay que abrir mentes, hay que entender que la IA, es decir, la inteligencia artificial, ha llegado a tambor batiente, y que frente a eso no nos podemos hacer los distraídos. Perfecto. Creo que en este momento, es de plena actualidad, pero basta con señalar, tengo la pantalla enfocada al valor del día de hoy, del Bitcoin con relación al peso argentino, que es aproximadamente, ya mismo lo decimos, a veces la conectividad no es la más feliz, pero ya la recuperamos. Un Bitcoin a esta hora, es el equivalente a 4.595.204 pesos, pesos con 23 centavos de peso argentino. No es un dato irrelevante. Bien, dicho esto, para no escatimar, ni ahorrar las palabras, de estos brillantes colaboradores de la cátedra, le cedo la palabra, a nuestro coordinador general, al doctor de Alburquerque, para que comencemos, este conversatorio, que vale la pena señalar, que no es académico exclusivamente, aunque tiene connotaciones académicas. Es un conversatorio, donde hemos decidido reemplazar paneles, o temas específicos, por lo que con cierta naturalidad, estos temas, que francamente son desafiantes, nos atraen, los procuramos descubrir, dilucidar, y finalmente saber si esto es un beneficio para la comunidad en general. De Alburquerque, adelante. Perfecto, doctor. Gracias por sus palabras, y me encantó el último que dijo, y sobre todo les pedimos a ustedes, que están viendo, que el crecimiento siempre es horizontal, y todos sus comentarios, nosotros los vamos a ir pasando, sus dudas las vamos a ir respondiendo, y créannos que hay dudas, todos vamos a irnos con dudas, definitivamente. Pues es un tema muy novedoso, y muy interesante, y a mí lo primero que me llama la atención, es que para el que no entiende nada, de este mundo, en realidad el Bitcoin es una moneda, pero en realidad hay un montón de monedas, así que le pregunto al panel, como primer tema disparador, cómo se está utilizando estas criptomonedas en la Argentina, de qué formas, y de qué hablamos, cuando hablamos de Bitcoin o de criptomonedas, no sé quién quiere tomar la palabra. Hablo yo, Javier, porque vamos a hacer una cosa, yo voy a decir algunas cuestiones de contexto, y después tengo dos técnicos de primera, que son Javier Dugarte y Nadia García, que van a hablar sobre los aspectos legales. No, no, pero en el tema le vamos a dar la palabra técnica a Javier, tal cual, Javier se lo ganó, la tiene ganada, pero por respeto de dinero del 2016, voy a introducir algunos conceptos o preguntas, que tienen que ver con, que después los vamos a desarrollar técnicamente, pero tienen que ver con, ¿es legal utilizar como medio de pago el Bitcoin? Y en el medio nos preguntamos, ¿no? Como pregunta disparadora, ¿es legal utilizar un medio de pago que en un año pierde la mitad de su valor? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Al peso argentino? Bien, pregunta uno, pregunta dos, crítica del Bitcoin, ¿Quién lo inventó? Una persona que no existe, que es Satoshi Nakamoto, es decir, es un pseudónimo, con lo cual, nadie responde, este, por el, la caída del sistema, nos va a explicar lo que es un blockchain, donde todos responden en realidad, bien, y donde como dijo nuestro titular, se basa en la confianza. También tenemos que introducir, además del Bitcoin, el concepto del Tether, o el USDT, que es el nombre en inglés, que es el dólar cripto, que es la moneda estable, o stable coin en inglés, de entrada al mundo cripto, que en principio, estaba respaldada, un billete de un dólar, un coin, o una moneda de Tether, hoy está más cuestionado de eso, dice que el sistema está respaldado en una canasta de monedas, en bonos y demás, pero, sería mucho más, mucho más, estable que el Bitcoin, este Tether, bien, el Bitcoin tiene otra limitación, que lo hace bueno, que el Tether no tiene, que es la cantidad de unidades que se van a emitir, lo que, no generaría inflación por emisión, que sí puede darse en el Tether, que es una moneda estable, que en principio se emite con respaldo, pero si la compañía que existe, que es Tether Limited, que a su vez es controlada por otra empresa, este, que se llama B-Fintechs, si no me equivoco, este, podría llegar a caer la tentación de emitir sin respaldo, dos conceptos más, para no expandirme mucho, ¿cuántas monedas hay? preguntaba Esteban, bueno, en el sitio especializado CoinMarketCap, cotizan al día de hoy, 5.520 monedas digitales, y la capitalización de mercado del Tether, escuchen bien, es de 68.321 millones de dólares, esto a las 12.29 PM de hoy, recuerden que las monedas cripto operan las 24 horas todos los días del año, y la capitalización de mercado del Bitcoin, que en la jerga se lo conoce como MarketCap, es mucho más grande, es de 881.393 millones de dólares, a las 12.29 PM. Hecha esta introducción, les cedo la palabra a los técnicos del panel, y mientras tanto, leemos lo que van escribiendo los participantes. Le hago una pequeña corrección. Le voy a darle la palabra acá a Javier. Una pregunta más para Javier. Una pequeña corrección, Nahuel. Es cierto la cantidad de monedas que están cotizando, la cifra que dijo usted, pero las emitidas, en este momento es 8.898, monedas virtuales emitidas, de las cuales cotizan la cifra que usted mencionó recién. Sí, 5.520. Tenga en cuenta todo esto, que hablando en dólares, porque cuando hablamos de Bitcoins, hablamos en dólares, hoy la cotización supera los 46.000 dólares, teniendo picos esta moneda, superiores a los 60.000 dólares. Con lo cual, está bien que nosotros lo pasamos a pesos como para graficar de que un Bitcoin, por los datos que nos acaba de dar el doctor Riston, estimado Gabriel, con ese dato, entiendo que un Bitcoin supera el salario mínimo vital y móvil. Eso estamos todos tranquilos. De duda cabe. Para que los laboralistas se queden tranquilos. Pero les recuerdo, para nuestros colegas laboralistas, uno puede operar con fracciones de Bitcoin. Atención con eso. Digo para que pueda haber montos apetecibles o no piensen que estamos detrás de la gran estafa o la pirámide Maddox o algo por el estilo. Si ninguno de nosotros opera con Ocean Eleven, o sea, no estamos atrás de una gran estafa informática, lo que estamos tratando de hacer público es una conversación que tuvimos en privado, en los pasillos virtuales de esta facultad. Y esta inquietud, una inquietud que, como decía Nahuel, perdón, Nadia, permiso una pequeña introducción, que tuve la oportunidad de compartir con colegas en el Congreso que todos los años hace la maestría en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de otra universidad pública que es de UNTREF, maestría que dirige hoy el doctor Luis Orilla, que acompañaba en esa dirección la doctora Ferreiroz y el doctor Núñez y la inquietud que yo pude exponer en esa oportunidad tiene que ver con los hechos y nuestro derecho de trabajo tiene que ver con los hechos. ¿Sí? ¿Y cuál fue esa situación? Que en una clase de accidentes en el marco de la maestría tiene diplomaturas que se indican a lo largo de todo el país y en una de las clases de accidentes de riesgo de trabajo un colega me pregunta, me dice, doctor, ¿cómo se calcula la indemnización? Estamos hablando de la 26773. Y le digo, bueno, pero IBM por 23% por coeficiente de edad por porcentaje de incapacidad, se fija si se le adiciona ¿no? El 20% en el artículo 3. Me dice, pero tengo un problema, no sé cómo calcular el IBM. Entonces le digo, ¿y cuál es el problema? Se tiene que sumar. Después me dice, no, lo que pasa es que mi cliente trabaja para una empresa extranjera en el país tiene raíz física en el país parte de esa empresa pero le pagan todo en Bitcoin y no sé cómo calcular el IBM. Entonces yo dije, pero no es legal que le paguen en Bitcoin. Pero me dice, pero le pagan en Bitcoin. Digo, no, pero no es legal. Pero le están pagando. O sea, está bien que no sea legal. Le está pagando, él aceptó y créame que si usted le quiere pagar en pesos no va a aceptar que le paguen en pesos. Y ese fue el disparador de de, de, bueno, lo que fue la, la ponencia en Formosa allá en 2016 y, y bueno, y hoy, cinco años después, eh, el Bitcoin se impone a tal punto que vemos que hasta Messi fue contratado por el PSG y parte de la contratación de Messi tiene que ver con criptomonedas eh, que salen o son productos de la minería propia que ahora vamos a explicar qué es esto de la minería siempre tendrá que ser muy técnicos de, de, del propio club. Así que fíjense la relevancia que está teniendo el tema de criptomonedas eh, y si vamos a poder seguir negándolo o si nosotros como laboralistas en un afán a veces dogmático y simplemente académico vamos a seguir en una postura de que solo se puede pagar en dinero considerando dinero a la moneda de curso legal y si eso realmente es tutelar los derechos del trabajador o lo vamos a estar dejando afuera de una realidad que se impone porque ¿quién va a negar el mercado virtual y que las monedas virtuales exijan? Se me ocurre compartir esta idea. No, perfecto, no sé Nadia si querías agregar algo antes de... Yo lo que le quería plantear a Javier que es también en este afán de reproducir esas conversaciones que tuvimos en privado si la considera moneda porque hoy tuvimos una charla al respecto y sé que quizás ahí tenemos ahí algunos criterios entonces me gustaría que también introducir como otra pregunta además a la que supongo Nahuel si él la considera una moneda. Perfecto. A ver, a ver, como concepto, moneda de curso legal no es, no es. Estamos de acuerdo, pero es dinero, ¿sí? Y cuando hablamos dinero hablamos de un medio de intercambio que nosotros estamos acostumbrados que sean billetes y monedas, ¿sí? Pero nosotros ya vimos la experiencia en el 2001 de que dinero también es lo que parece que tenemos en el banco aunque solo lo podamos materializar en una tarjeta. Y el Bitcoin, digo Bitcoin como puede ser Ethereum como puede ser cualquier otra criptomoneda cumple con las tres características básicas del dinero, ¿sí? Es un medio de intercambio, es una unidad contable y es un refugio de banco. Pero aparte tiene otro elemento que es importantísimo que es el pacto social o es la confianza de un grupo social que piensa o que está convencida de que ese elemento sirve para intercambiar bienes, que sirve como refugio de valor y que es apto a esos fines. Hoy estamos hablando un ratito, hace un ratito estamos hablando el patrón, Nahuel, decías vos, el dólar que antes tenía patrón oro y hoy ¿cuál es el patrón del dólar? La economía de Estados Unidos efectivamente lo que vos mencionas es confiar en el sistema. El patrón oro es decir que cada dólar estaba respaldado por oro depositado en la reserva de los Estados Unidos fue abandonado el 15 de enero de 1971 por Richard Nixon y agrego algo más para tener en cuenta en los últimos 18 meses se emitió un cuarto de todos los dólares que históricamente circulan en el mercado. O sea, imagínese lo que se emitió como medidas económicas de impulso para revertir la parada del coronavirus y no obstante eso la inflación de los Estados Unidos hasta ahora acumulada del 5%, lo que a veces tenemos en un mes acá en Argentina tiene que ver mucho con la confianza y tiene que ver con lo grande del mercado. En general en mayor o menor medida todo el mundo quiere dólares y casi nadie quiere pesos por eso tenemos la inflación que tenemos no obstante hay que tener en cuenta que este exceso de liquidez que hay en el mundo de dólares menos en Argentina lleva a que las cotizaciones de las criptomonedas estén al alza en general más allá de ciertas correcciones. Y aparte Nehuel yo te pregunto el respaldo del peso ¿cuál es? ¿La ley? No ¿el respaldo del peso son las reservas del Banco Central? Exactamente la reserva del Banco Central y ahí estaría agarrándose los pelos si nombramos a Banco Central perdón y si agarramos finito y deducimos para saber exactamente cuánto hay de reserva disponible en el Central podemos llevarnos una sorpresa podemos llevarnos una sorpresa perfecto entonces volviendo a tu disparador al disparador de Javier que fue este accidente en el que había que calcular el PM no podemos negar que todo esto que ustedes dicen produce efectos en nuestro derecho y que de alguna forma necesitamos regularlo perfecto a mí algo que me queda claro de toda esta conversación es existen muchas monedas algunas se puede emitir más de esa criptomoneda otras no y lo que se discute acá es la seguridad jurídica porque algo que se está volviendo muy común es que ojo con las estafas porque a veces crean criptomonedas y lo que tratamos de hacer de alguna manera es ver si es legal o no y ver si perjudica o no porque si me están vendiendo algo que hoy vale 5 y pasado vale 2 ahí podría ser como una especie de estafa encubierta entonces la pregunta volviendo a lo que decía Javier ¿es legal o mejor dicho ¿qué pasa si me pagan A. el salario o B. una indemnización en alguna criptomoneda? me atrevo a responder lo siguiente si las partes se ponen de acuerdo en que se paga con una criptomoneda y se puede establecer el valor referencial al día y hora en que se efectúa ese pago podemos establecer que si el acreedor recibe el importe y da carta de pago teóricamente no podría volver a reclamar algo que le hemos dado valor de de moneda o el equivalente a la prestación que cumple la moneda como bien referenció Javier Dugarte en consecuencia habría que verificar si no hubo una violación de las obligaciones legales laborales que en el marco de una indemnización se tienen que cubrir pero si el monto total cubre esos requerimientos vuelvo a insistir con la plena aceptación del acreedor bien no me imagino a alguien plantear la nulidad por la nulidad misma porque si en todo caso yo quiero que me paguen en pesos tendré que poner lo que recibí a disposición y entregarlo para que me lo den por pesos de lo contrario no podría estar exigiendo una doble indemnización o un monto que no se ajusta al derecho sería como un enriquecimiento sin causa exactamente es exactamente un enriquecimiento sin causa pero yo le hago una pregunta a Nahuel que justo lo puso en el chat porque si yo tengo que pagar tengo que pagar en la moneda de curso legal entonces ¿por qué pusiste esto de la carta orgánica del banco central del artículo tenito? o sea pagar en bitcoin es pagar con moneda de curso legal o es pagar en especie es ahí ya buena pregunta buena pregunta vamos al artículo 107 de la ley de contrato de trabajo hasta ahora porque seguramente Javier agarra así y saca de la manga el proyecto de ley presentado ahora en julio de 2021 que cambia el proyecto de ley lo considera en especie Nahuel el proyecto de ley lo considera pago en especie pero no le no le aplica el porcentaje la limitación lo exceptúa del porcentaje del 20% pero lo considera pago en especie vale hasta ahora hasta ante el proyecto de ley y ahora seguramente le voy a ceder la palabra a nadie para que hable sobre los aportes sobre eso porque es lo que la doctora García lo debe haber preocupado del momento cero que empezó a escuchar esto la sustentabilidad del fondo de garantía y del financiamiento que dice la ley el empleador no podrá imputar los pagos en especies a más del 20% del total de remuneración bien entonces si teniendo en cuenta lo que regula el código civil en los artículos 15 y 16 sobre bienes y cosas y la titularidad de los derechos si lo consideramos una cosa susceptible de valor a la criptomoneda es un pago en especie y podría integrarse en la legislación actual con hasta un 20% del monto del salario Esteban eso hasta hoy lo que dice Nadia que le voy a hacer la palabra ahora es mención el proyecto presentado por el diputado Ramón José Luis Ramón el 7 de julio de 2021 11.45 según su firma digital donde cambia entre otras cosas y detalla mucho más la proporcionalidad en la cual se puede hacer ese pago así que Nadia el micrófono es tuyo Yo antes de darle la palabra a Nadia mi pregunta es ¿cuál es la consecuencia jurídica de que violen ese 20% entonces? ¿Qué puede hacer el trabajador? Exactamente depende del proyecto si hoy consideramos que el pago en criptomonedas es un pago en especie como bien dijo Nahuel del 107 le impide al empleador imputar más allá del 20% un pago en especie pero existe este proyecto de ley que establece que si bien es un pago en especie lo exceptúa de la limitación del 20% y permite previo acuerdo con el empleador que el 100% del salario se satisfaga a través de estos bienes intangibles para mí para el doctor Ugarte quien le voy a dar seguidamente la palabra es una moneda y bueno y en virtud de esa son las consecuencias que va a acarrear que después me voy a referir en materia de aportes y contribuciones pero primero me gustaría escucharlo a Javier antes de hablar vamos acá tenemos al doctor Emilio Romualdi juez del tribunal C de San Isidro que dice es pago en especie porque lo que llamamos pago en especie es pago en moneda mercancía y más abajo Cecilia Reybet adjunta de la cátedra dice que este pagar para Esteban esto entiendo que la respuesta es para vos pagar más del 20% acarrea la nulidad yo diría que no va a faltar aquel que diga que es pago no registrado y mete la 24.013 ahora sí Javier te lo dejo en tu mano no necesariamente no necesariamente si vos si le pagas en criptomoneda y el empleador las informa y efectúa los aportes y contribuciones no tiene por qué ser pago no registrado no necesariamente sino estaríamos afirmando que todo pago en especie sería un pago no registrado y no siempre es así yo no dije eso yo dije que no va a faltar quien lo plantee no quiere decir que yo comparte esa teoría si me permiten una observación yo creo que debemos recordar que en nuestro país legalmente solo circula una moneda que es el peso argentino pero si nosotros miramos en nuestro alrededor es un claro ejemplo de economía bimonetaria cualquier transacción medianamente importante se realiza en dólares creo que no violentar ningún secreto profesional cuando digo que muchos colegas no solamente en el ámbito del derecho al trabajo sino en el ámbito del derecho en general las transacciones las fijan en función de un valor dólar de manera tal que creo que hay que poner de resalte que tenemos una moneda de curso legal pero todo el mundo como refugio de valor maneja el dólar y doctor déjeme que le agregue usted conoce a un trabajador que se haya quejado accionado interpuesto en acción por daños y perjuicios ya se ha sentido vulnerado en su principio constitucional en su garantía constitucional de propiedad porque hayan pagado en dólares definitivamente no al contrario al contrario hay que ir quizás a los principios del derecho general en cuanto de hablemos de acción en cuanto a hay un daño primero como primera cuestión y después se me ocurre pensar en voz alta aprovechando que estamos solos digo si nosotros a ver nosotros tenemos un derecho que es muy especial y esa especificidad la dan las condiciones de su nacimiento el derecho de trabajo de su nacimiento es un fenómeno de los hechos con lo cual no podemos negar una realidad tenemos que tratar de normativizar esa realidad porque las situaciones están sucediendo como muchos otros ejemplos que podemos dar de debates que se dieron y se están dando en la sociedad pero aparte pensando en voz alta digo el principio de la primacidad de la realidad es uno de los principios fundamentales en nuestro derecho el principio de la progresividad también no solo nos impone pensar de una materia de avanzada que no unir los derechos ya adquiridos sino tutelar para adelante y negando la realidad o pretendiendo esconderla bajo normativa que ya tiene muchos años porque la LCT fue pensada de una forma genial es una obra maestra pero para otra realidad para otra realidad entonces no voy a cerrar no hablaba del artículo 107 de la LCT pero déjame que quiero compartir textual para no equivocarme quiero compartir el primer artículo del título que estamos hablando de la remuneración al trabajador del artículo 103 que dice a lo fin de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo después dice dicha remuneración pero pero si yo no recuerdo mal hay un contrato de trabajo con lo cual hay un acuerdo de voluntad donde hay una prestación y una contraprestación ahora si la realidad nos está imponiendo que revisemos conceptos hagámoslo porque seguir con dogmas del siglo pasado no va a ayudar al trabajador del siglo XXI ya estamos en un problema cuando seguimos discutiendo y es justo que así sea el cupo femenino cuando en el mundo se está discutiendo además el cupo humano cuando ya se está viendo los efectos de la tecnología en cuanto a los en cuanto a los puestos efectivos de trabajo creo que también tenemos que revisar otros conceptos de nuestra querida LSP y que y que llevar esa bandera de lucha no signifique que el trabajador quede protegido se merece una regulación distinta se merece que entendamos el concepto de contraprestación y remuneración y quizás normativizándolo podemos llegar a un punto donde nos aseguremos que un trabajador que es contratado y que se la abona esa contraprestación en criptomonedas tenga asegurado un ingreso mínimo a la conversión de la moneda de curso legal que sirva para los aportes pero que no lo deje fuera del mundo real si no vamos a seguir legislando para la colonia ¿saben lo que me asusta a mí? a mí me asusta que por la hiposuficiencia venga una empresa cree su moneda pague con esa moneda te obligue a cobrar con esa moneda y de repente que sea una moneda que de repente emite más o lo que sea y pierde valor eso es lo que me asusta ahí está el punto ahí está el punto que el proyecto reglamenta y establece que la elección lo prohíbe eso claro la elección de la criptomoneda está en cabeza del trabajador el acuerdo es entre trabajador y empleador en tanto aceptan ambas partes que en forma total o parcial el pago sea satisfecho en criptomoneda pero la elección de la criptomoneda en el proyecto es una decisión absoluta del trabajador la cantidad de elección del tipo de criptomoneda el tema es que en derecho laboral muchas veces esa decisión está de alguna manera condicionada a un estado de necesidad del trabajador eso es lo que me asusta a prima facie por eso comparto con Javier esa introducción que hizo respecto a la garantía que no nos tenemos que olvidar que el salario está protegido especialmente y que sea de la forma que sea satisfecho debe mantenerse protegido el proyecto establece mecanismo de protección establece el salario mínimo garantizado discutir el monto porque la realidad es que no es muy alto sea el salario mínimo garantizado en el proyecto de ley es dos veces el salario mínimo vital y móvil o el 75% del salario de convenio el que resulte mayor esa es la garantía que establece este proyecto de ley presentado por otra parte por otra parte qué garantía tenemos nosotros cuando se paga una indemnización en pesos que al día siguiente o a la semana siguiente lo pagado en pesos de curso legal argentino no haya perdido como consecuencia de la inflación o de los saltos inflacionarios un enorme porcentaje de su valor justo lo que plantea el doctor con ganas de meter un bocadillo me parece justamente acá el doctor precedo también junto a la cátedra dice si hay que pagar con monedas que pierden su valor eliminemos el peso es lo que dijimos al principio Enrique el peso en el término de un año va a perder la mitad de su poder adquisitivo ahora justo estamos para meter porque no es una conclusión sino un disparador en el año el 8 de septiembre 2016 Javier Dugarte cuando lo mirábamos yo un poco menos un poco menos raro porque hablaba de que se podía pagar en bitcoin dijo desde el estrado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral en Formosa compren bitcoin compren bitcoin en ese momento el bitcoin estaba a 630 dólares hoy a las 3601 digo la hora exacta porque las cotizan las 24 horas del día los 365 días del año el bitcoin estaba a 4768 dólares es decir que si alguien hubiese invertido mil dólares en bitcoin en esa época hoy tendría 74.235 dólares es decir que tuvo una suba de 7.323% mientras que el peso argentino al 8 de septiembre de 2016 cotizaba 15.38 pesos por dólar en el mercado libre y hoy cotiza a 182 dólares a 182 pesos por dólar en el mercado libre es decir que la moneda argentina en idéntico periodo perdió es decir se devaluó un 1083% entonces la criptomoneda se revalorizó en más de 7 veces su valor en este periodo de tiempo de estos 5 años y la moneda argentina perdió casi 11 veces su valor eso es lo que nosotros queremos poner sobre el tapete para discutir acá con el debate ahí me pone buen punto tobe tulu yo primero que nada lo que quiero decir es que Javier pasá tu Instagram así todos te pedimos consejos económicos por un lado claro tal cual y por el otro después te escribo y por el otro hay muchos si perdón querés decir algo no no Esteban confieso confieso que también me metí mucho en el mundo de Bitcoin es una cuestión generacional yo uno de mis de mis primos creó Ignacio al que saludo creó una plataforma educativa y y cuando me pasó esto de la diplomatura dije ¿a quién le pregunto? entonces dije voy a buscar un Millenian un Centennian un Gramoseñan no sé cómo se le dice pero lo fui a buscar y le dije ¿qué es esto? me dice ¿cómo que no sabes? y me agarró como diciéndome esto es obvio y me explicó más o menos y gracias a él pude meterme en el mundo de los de las criptomonedas en varios sentidos ¿no? este yo soy yo estoy feliz de haberme metido pero pero son conceptos nuevos son conceptos nuevos a ver revolucionarios y de época para invertir para proyectos de vida para revolucionar el mercado en un mercado que hoy a ver nosotros estábamos acostumbrados a un mercado nacional después un mercado regional después estuvimos acostumbrados a un mercado global y hoy hay un mercado con una economía virtual que es tan física como nuestra economía en el 2001 cuando yo estoy viendo los comentarios nos decían que teníamos dólares o pesos en el banco pero nos daban le copia y patacones o sea seamos conscientes también de eso en la medida de que no seamos conscientes de eso y insisto abrazo las preocupaciones de Esteban leía también a Cecilia Rivet en el mismo sentido en cuanto a que no parezca una empresa que quiera empezar a generar minería de Bitcoin que es la forma de generar criptomonedas con una moneda propia pero vamos a dejar a nuestros trabajadores en nuestras trabajadoras colgados de una realidad que está desapareciendo y esto lo tenemos que cambiar ahora porque ahora está sucediendo y estos debates que hoy se dan en conversaciones con amigos en escenarios académicos en otros espacios virtuales que también son nuevos para todos aunque ya nos hayamos acostumbrado son necesarios llevarlos al Congreso porque ahí es donde hay operadores de la red pública que tienen que transformar estas preocupaciones en una realidad normativa y acompañar a la sociedad ¿qué vamos a esperar? ¿que esto es un conflicto y cuando esté en conflicto salir a buscar a echarle la culpa a un juez que no interpretó lo que quiso decir un pensamiento progresista de un laboral laboralista? no, es ahora que se tiene que tratar que se tiene que regular porque si no está parado el sol con las manos y el sol tarde o temprano quema eso es una realidad yo quería aportar una pregunta acá un comentario de Marta Carmen Rey que puede ser un disparador hay países de Centroamérica que han adoptado el Bitcoin como moneda legal es lo que nombraba el doctor Vince en el principio de la charla ¿qué pasa si sucediera aquí? ¿qué opinan a grandes rasgos? ¿sería viable? ¿seguiría habiendo inflación? ¿sería una forma de parar la inflación? los escucho yo voy a tomar la palabra porque me parece que previamente hay que poner de manifiesto lo siguiente Argentina es un país que ha vivido con inflación mayor menor a lo largo de muchos años para algunos sectores de la economía progresista no está mal tener inflación no está mal emitir mucho para que haya circulación de riqueza y para que eso traccione el consumo el hecho cierto es que hoy tenemos una inflación que ronda anualmente más o menos el 50% les recuerdo que el ministro Guzmán había mandado el año pasado un presupuesto pensando que en el peor de los escenarios la inflación habría sido del 29% quiere decir que como muy bien señaló Nahuel al cabo de un año aquel trabajador que percibió una indemnización y que rápidamente no la transformó en algo perdió el 50% o casi el 50% del valor esto nos lleva directamente a la necesidad superado y aceptado que tenemos una economía bimonetaria de puntualizar que el dólar también tiene inflación porque la reserva americana puede emitir libremente entre comillas hay otro tipo de controles pero puede emitir libremente y nosotros no podemos decir nada porque nosotros no emitimos dólares en consecuencia tenemos una economía de una sola moneda legalmente bimonetaria realmente y estamos buceando en nuevas monedas o nuevos mecanismos de circulación de la riqueza que tienen que ver con la virtualidad en consecuencia yo creo fundamentalmente que tarde o temprano vamos a parar a la utilización de la criptomoneda de una u otra forma así como hay un país de Centroamérica que lo expuso y hay otros países que lo intentaron o que lo están intentando me acaba de dar una información que Cuba también está intentando generar una moneda de esta naturaleza o una moneda virtual de forma tal que nosotros digamos somos en el pensamiento algunas adelantados que tratamos de plantearnos problemas tratamos de resolverlos y tratamos de ver cómo evitamos el perjuicio de aquellos que son trabajadores y quiero cerrar con lo siguiente no nos olvidemos que el tipo de trabajo para el cual se legisló la ley de contrato de trabajo estupenda norma en su momento va a desaparecer la presencia de la robótica implica reemplazo de funciones la presencia de los contratos en la nube con remuneraciones con pactos que se hacen en la nube y las remuneraciones que se pagan en la moneda que el contratante pide en consecuencia estamos en una etapa de transición y tenemos que tener la mente bien abierta y con mucha objetividad entender que los fenómenos económicos hay que resolverlos darle marco jurídico para evitar perjuicios y evitar abusos ahora si los factores políticos no se convencen de que hay que regularizarlo no implica que los fenómenos económicos se contengan no el fenómeno económico existe independientemente de la norma jurídica como ha ocurrido con las plataformas esto es un fenómeno ya conocido de manera tal que la norma jurídica ya muchas veces llega tarde o llega mal porque no prevé todas las hipótesis creo que cumplimos nuestro rol planteando estos desafíos y me alegra mucho que podamos hacer esta conversación como si fuera una ronda de amigos que lo somos sacándonos el el acartonamiento académico y pensando con valores supongamos que esto ya no es bueno planteándonos hipótesis supongamos que esto ya no es bueno supongamos que esto ya no no es significativo para nosotros supongamos que ser una economía bimonetaria no es bueno o no es suficiente y el mundo está aceptando otros instrumentos bueno por lo menos analicemos con amplitud de criterios esos nuevos instrumentos sino lo que va a ocurrir es que el fenómeno como dije recién el fenómeno económico va a venir a toda velocidad y nos va a llevar por delante recuerdo unas palabras que el profesor masa director del departamento siempre ha dicho la economía va a una velocidad y el derecho va a otra o sea que la economía va con el espejo de futuro y el derecho esto es mío el derecho pone el espejo retrovisor cuando llega el momento de regular muchas otras cosas ya se han escapado y hay que volver a pensar y hacer la reforma de la reforma de la reforma muy bien a mí me gustaría escuchar a Nadia García antes de que se nos pase el tiempo y que cómo impacta este tipo de situaciones en la seguridad social para cubrir ya cubrimos remuneración ya cubrimos si es moneda o no es moneda y me parece que es un aspecto importante que tenemos que tratar en este conversatorio todo primero va a depender de si lo regulamos o no es decir si traemos la criptomoneda al régimen actual tanto laboral como de seguridad social o establecemos un mecanismo distinto si traemos la criptomoneda como estamos y en mi consideración que es un pago en especie y como tal y en mi 107 debe ser estimado por el empleador en términos de moneda de curso legal a la cotización que se haya pactado a la cotización de referencia en los términos del proyecto el artículo 6 de la ley 24 241 es claro y todo ingreso que perciba el afiliado en dinero buena especie y que sea apreciación pecuniaria cotiza la seguridad social como consecuencia el empleador todos los meses deberá estimar la remuneración abonada en criptomonedas a la cotización de referencia no solo deberá informarla sino que además deberá estimar los aportes que lo tengan como agente de retención respecto de las obligaciones del trabajador y además las contribuciones que lo tengan como sujeto obligado deberá además estimar todos los descuentos que deba efectuarle a ese trabajador sea por legislativo legal o por una disposición judicial el trabajador puede tener embargo si en los términos del decreto se habilita hasta el 100% en pago en criptomonedas es decir que esto generará un montón de actividades por parte del empleador que al no estar reglamentadas pueden llegar a complicar la situación una vez que las estima y las declara no solo deberá hacer eso sino que además deberá ingresar los aportes y contribuciones a los distintos organismos de la seguridad social con una complicación más el artículo 9 de la ley 24.241 hace una diferenciación en cuanto a los aportes al SIPA respecto si son aportes del trabajador y son contribuciones del empleador en cuanto a los aportes del trabajador sabemos que el artículo 9 de la 24.241 los limita hasta la base imponible máxima que actualmente es de 283.000 pesos mientras que las contribuciones a cargo del empleador no tienen límite por ende si no regulamos esta situación y la cotización de la criptomoneda fuese como todos esperan alta y mantiene el poder adquisitivo ojo con esto porque puede ser bastante oneroso para el empleador si no está regulado de forma distinta y no beneficiará al trabajador a los efectos previsionales porque justamente este tope de los aportes funcionan como tope al cálculo de las dos prestaciones más importantes que tiene la VER que es la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia y que en los términos del fallo de la corte no es reajustable por ende esto va a ocasionar un montón de complicaciones incluso por ejemplo pensemos en ganancias pensemos en ganancias el empleador actúa como agente de retención ¿cómo se considerarán esos ingresos que recibe el trabajador? según lo que nosotros decimos y en virtud de que es legal y que el empleador puede pagar en criptomoneda si lo convierte a dinero de curso legal claramente es cuarta categoría de lo contrario podríamos estar en otra es decir un montón de cuestiones que necesariamente como bien señalaron y dijo el doctor nos tenemos que anticipar de lo contrario va a ser un conflicto agregue una cosita más de la investigación que estuve realizando le quiero agradecer al doctor Alberto Charman-Bidenbaum que en nuestro foro cuando hicimos la previa de este evento me aportó un montón de información entre ellas precisamente lo que voy a nombrar ahora porque lo interesante de esto es que la ley de ganancias reformada si contempla las monedas digitales no nombra al bitcoin pero artículo 2 apartado 4 específicamente dice el resultado de la enajenación de acciones valores representativos por eso digo podríamos estar en cuarta categoría de la ley de ganancias o podríamos estar en el artículo 2 depende como lo regulemos correcto la ley de reformada en 2017 hace 4 años menciona la expresión monedas digitales por lo menos en los artículos 1, 7, 19, 30, 36 39, 62, 65, 66 135 y 150 entre otros lo que pasa que habría que ver después si la reglamentación dice que monedas son aceptadas como digitales no ellos lo hicieron más genérico para que entren todas y obviamente lo que hay acá es un primero que nada un afán recaudatorio pero ya está contemplado la ley de ganancias de alguna forma no creo que no como bien ha señalado este el impacto salarial de esto y también una de las preguntas que hicieron en el chat es por el tema del trading o sea por el tema de la fluctuación al momento a qué momento lo convierto si es que lo convierto eso eso en el proyecto está específicamente establecido en virtud de las consecuencias sonerosas que puede tener la diferenciación en la fecha se establece que debe impactar específicamente la fecha de pago e incluso contempla qué sucede si el empleador no efectuara el pago en términos sí igualmente hay que tener en cuenta que nosotros tenemos nuestras actividades la gran mayoría bajo convenio con escalas salariales y que en definitiva el hecho de estar pagando con una criptomoneda no significa alejarse de eso entonces primero eso tiene que actuar como garantía ¿sí? y después hay que considerar el momento del pago según los pactados que es lo que recién decía nadie con lo cual no habría mayores perjuicios si es que lo sabría en cuanto a una eventual fluctuación si lo si lo tenés regulado no de hecho el proyecto dice que en caso de que el empleador efectuera el pago fuera del término pactado o sea además de los intereses que pudieran corresponderle al trabajador el trabajador podrá optar la cantidad de criptomoneda pactada o el equivalente de cantidad de criptomoneda que hubiese podido adquirir el día de la fecha de pago considerando la remuneración en dinero de curso legal o sea le da las dos las dos opciones claro y aparte pero eso no prevé naturalmente que en el mismo día en la misma hora la cripto puede puede oscilar por eso por eso que si se establece si se hiciera un convenio se tendría que decir que se recibe tal cantidad de moneda a las tal hora y a tal cuya cotización en este momento y según los mercados a la vista o la pantalla a la vista responde a tal porque de lo contrario podría haber una serie de especulaciones de un lado y de otro diciendo que yo recibo pero después a las tres horas vale mucho menos o vale mucho más está bien de todas maneras son circunstancias que difícilmente normativamente podríamos establecer los datos específicos porque el trading es algo bastante complejo el trading es la comercialización la compra-venta de títulos en general hablando de temas complejos acá porque capaz nos salteamos un poco porque hay mucha gente que dice que es segura la bitcoin y acá preguntan cómo se transfieren las criptomonedas y qué es esto del blockchain para ir redondeando para que no le queden dudas al colega al jurista no sé quién quiera hablar un poco así por arriba aunque sea la idea no es la idea primero primero Esteban dejame que salude que está la doctora Marta Rey decirle doctora Rey mire que ya hay cajeros automáticos que expenden que transforman la moneda del curso legal doctor ¿dónde dijo que había uno? en la terminal del subterráneo B en a la altura de alguna par ¿verdad? ahí en corrientes y también recuerdo en este momento que hay dos hipermercados también que tienen uno en la Panamericana tiene un cajero del bitcoin yo yo igual como como buen youtuber recomiendo que pongan cómo funcionan las billeteras de de las bitcoin y las criptomonedas y te explican porque son como siete ocho bibliotecas ocho billeteras virtuales distintas digamos es muy largo de explicar pero básicamente hay una cadena de procesos que se hacen y como producto de esos procesos y transacciones en una cadena de bloques que se llama blockchain el resultado es la criptomoneda vamos a explicarlo pero es un sobrevuelo muy muy alto y después hay billeteras virtuales donde uno va atesorando estas criptomonedas hay muchísimas billeteras virtuales que funcionan es cierto que aquellas billeteras virtuales que están registradas bajo un dominio argentino están bajo la regulación de lo de todo lo que es operaciones bursales en Argentina uno puede operar como esto es un mercado global uno puede operar con billeteras que tengan dominio en el exterior sin ningún tipo de problemas y sin que eso sea una infracción y desde esas billeteras virtuales puede adquirir y transferir criptomonedas también recuerdo Gabriel que hay cajeros de bitcoins en Montevideo en Colonia Punta del Este bueno en Estados Unidos ni hablar y creo que en el aeropuerto de Montevideo y en el puerto donde va Bukebus existen cajeros para operar con moneda virtual desde ese punto de vista creo que Uruguay nos ha tomado ventaja porque la operatividad es muy frecuente en Uruguay de la moneda virtual yo querría traer a colación sin citar exactamente los personajes que en el día de hoy yo tuve alguna participación en esto por eso me fui dentro del marco de la confidencialidad un importante club de fútbol que tenía deudas importantes valga la redundancia de dos veces importante con jugadores con personal técnico e incluso con personal de maestras y ha arreglado la totalidad de deuda pagando con moneda virtual esto forma parte de la aceptación o el punto de partida de la aceptación recíproca de todo esto por cierto que al día de hoy dudo que un ministerio de trabajo pudiera homologar un convenio de esta naturaleza pero había cuenta que la propia ley de contrato de trabajo admite la posibilidad de acuerdos notariales y si no existieron renuncias de derechos y se contemplaron la totalidad de las garantías no entiendo que no habría por qué protestar o plantear nulidades al respecto porque en ese convenio se pone claramente que se abona tal cantidad de moneda virtual el equivalente a tal hora de tal cantidad de pesos argentinos y o cantidad de dólares y ese acta es suscripta por las partes pero bien en cualquier caso en cualquier caso es algo que viene que se va a ir imponiendo y que una vez más revela la necesidad de dictar normas claras precisas sobre todo normas sencillas para que sean accesibles y no tengamos los abogados u otros acudir a contadores que a su vez tuvieran que acudir a expertos en moneda virtual porque no creo que ese sería el propósito de sanear este tipo de situaciones finalmente me parece importante destacar como se ha ido imponiendo en el mundo la virtualidad porque este personaje de origen japonés dudoso en cuanto a la origen del bitcoin porque todos creemos que es un nombre ficticio porque no es una persona son varias bien ha tenido un desarrollo en un marco de escasos años y esto tiene que ver con la inflación del dólar y con la inflación de las propias monedas locales de manera tal que si dicen ustedes que dificultad ha tenido en América del Sur que ni siquiera logramos poder instalar una moneda común para poder realizar operaciones entre Brasil Paraguay Uruguay y Argentina fue imposible imposible por la diferencia de intereses por la diferencia de inflaciones y porque Argentina convive permanentemente con una inflación casi a esta altura de mi vida ya que es congénita Gabriel eso es bueno pensando en las criptomonedas que no tienen inflación no la tienen así que y permanentemente se están revalorizando y ¿sabes por qué se revalorizan? porque la gente confía en que es un medio seguro de atesorar y porque es una mercadería que no es escasa es escasa por eso insisto con esto creo que debemos regular creo que nos encontramos frente a una situación donde no tenemos que negar lo que está sucediendo por sostener dogmas que son propios de nuestra disciplina si nosotros queremos realmente ser queremos tutelar este derecho donde nos cansamos de decir que hay una parte que está en un estado de hiposuficiencia ese estado de hiposuficiencia esa situación la colocó históricamente el mercado y el estado apareció para regularlo y para para nivelar las diferencias entre los contratantes al tanto de un contrato de trabajo creo que el estado tiene que volver a aparecer hoy con la misma fuerza no negar la realidad no quedarnos en dogmas en cuestiones académicas o en cuestiones que hasta son políticamente correctas si porque porque uno cuando habla de reforma del LST enseguida lo miran lo miran de reojo o lo miran mal y entender que la verdadera tutela de los derechos de los trabajadores también está vinculado con la adaptación de la norma a los tiempos que corren y eso no significa desprotegerlos al contrario significa ampliar el marco protectorio para que tengan una tutela efectiva sino esos trabajadores que cobran en bitcoin que ya están que ya existen van a quedar al margen de todo ordenamiento entonces tutelémoslo hagamos algo en serio en cualquier caso tengamos presente también que lamentablemente nosotros tenemos un mercado de informalidad muy grande estas regulaciones operan sobre el mercado formal pero nosotros tenemos un mercado de trabajo absolutamente gigantesco hasta la altura de las cosas que está en el marco de la informalidad por distintos motivos sería muy largo introducirnos a las razones por las cuales existe un mercado informal de enorme porcentualidad pero eso es un dato de la realidad también la projección existe para los formales y los no formales ahí dependerá de todas las circunstancias hay una hay una pregunta más yo creo que esta sería la última polémica de la noche para no extendernos como dijo el doctor winstein pero me gustaría tratarla dice estudios jurídicos que no que debe ser el doctor guillermo que no los empleadores que hacen lobby para pagar en cripto es porque al estar invertidos allí prefieren transferir directamente sin tener que dejar ganancia al exchange que es digamos para decirlo brutamente la sociedad de bolsa de criptomoneda al trabajador no le beneficia en nada y yo le pregunto por qué no le beneficia en nada así que ahí la doctora Nadia García hace que sí con la cabeza como respaldando la postura del doctor Esquenone que termina diciendo porque si quiere mentir el cripto lo puede hacer con sus ingresos en cambio si necesita vender pierde justamente con eso bueno pero al invertir en cripto yo le respondería tiene todo un costo de ingreso al mundo cripto que es primero transformar los pesos en dólares y después de dólares pasarlos a USDT o Tether que es el stablecoin para después pasarlo a Bitcoin y el costo de entrada oscila entre el 0.25 hasta el 5% dependiendo del momento del mercado lo que cobran las financieras locales para entrar o sea que desde mi punto de vista por lo menos evitarían ese costo de ingreso ahora me gustaría también escuchar al resto de los integrantes del conversatorio no que la preocupación yo también la tuve o sea que en definitiva no termine siendo un negocio de los empleadores para evitar pagar impuestos y transferir directamente la moneda que cotiza es una preocupación que tenemos pero creo que en definitiva todos los que estamos acá tenemos la preocupación de proteger el salario del trabajador y de las trabajadoras y en definitiva plantearnos de qué forma porque claramente como empezó esta charla y como bien dijo Nahuel no la estamos protegiendo así como también señaló el doctor Winstein al cobrar una indemnización al otro día se devalúa la moneda a la que estamos acostumbrados y perdió la mitad de una indemnización en muchos casos inclusive de accidentes laborales nosotros hemos visto hemos visto por ejemplo con la pandemia se frenaron los giros judiciales y el dólar pasó de 78 a 165 cuando se liberaron exactamente exactamente yo les puedo hacer una pregunta a los tres que ustedes ejercen la profesión sí y Esteban también solo una consulta nada más ustedes son trabajadores autónomos que ejercen la profesión ¿no es cierto? así es ¿aceptarían cobrar aceptarían cobrar en bitcoins? en mi caso afirmativo yo sí pero pero es muy casuístico el tema para mí tiene que ver no más preguntas señor juez que te obliguen es lo peligroso aceptaría aceptaría igual somos trabajadores autónomos distinto un trabajador dependiente que es el único ingreso que tiene nosotros quizás podemos en una causa con un con un cliente aceptar que nos paguen en victo en vinco en vinco pero Nadia esto hace 10 años hubiera o hace 8 años para ser preciso si yo hubiera planteado este tema me hubiera mirado de loco ya lo hemos hecho con Javier ya lo hemos mirado mal lo han hecho conmigo hace 6 años doctor ya lo hemos mirado mal de todas maneras en el año 2000 o 2001 había voracidad por recibir en dólares la remuneración o los honorarios a mí lo que me asusta capaz no es tanto el bitcoin sino que cree en una moneda y con esa con esa no te acepto o sea con una que acaba de crearse que no esa no te la acepto eso es lo que no me cierra eso digo una cuestión es que le paguen en bitcoin y otra cuestión que le digan bueno elija de una caja de monedas de una caja de monedas virtuales que no sea bitcoin hay 2 o 3 monedas hoy el tema es el bitcoin otra moneda no estaría aparte partamos de que no está obligado hoy en el contexto no no está pero supongamos que uno quiere generar reserva de valor hoy si yo recibo los honorarios en pesos no estoy generando reserva de valor tengo que pensar automáticamente en que lo invierto porque estamos en pleno de un proceso inflacionario bueno uno puede decir bueno voy al supermercado y lo invierto en especies compro una importantísima cantidad me hago stock y bueno de alguna manera peleo contra contra la inflación pero si uno tiene un sobrante de alguna manera piense inmediatamente en que en inversiones yo la verdad estoy súper contento con cómo salió el conversatorio superó todas mis expectativas me voy muy muy rico y con muchas preguntas también no sé qué quieren decir no pero es lo que tiene la vida mientras más uno investiga algo más preguntas le genera ese algo lo importante es tener la mente abierta como aceptar estos desafíos esto existe y bueno veamos cómo lo cómo lo tomamos cómo lo investigamos y no deleguemos en otros que algún día esto se resuelva no somos nosotros los operadores del derecho que debemos decir bueno si a nadie se nos ocurre se nos ocurre a nosotros que esto debiera existir porque la marea económica viene independientemente que uno quiera limitarla yo recuerdo recuerdo perfectamente que ahí por 2000 en el 2008 2009 había una fuerte corriente que venía desde el ministerio de economía para eliminar el dólar como moneda de transacción y fue un rotundo fracaso no lo logró no lo logró al contrario yo creo que esas actitudes potencian la desconfianza en la moneda propia y en la búsqueda casi diría desesperada en valores para poder respaldar eso que uno tiene de manera tal de que me parece a mí este tipo de conversatorio es algo que ha sido muy enriquecedor para mí ha sido muy enriquecedor y sobre todo la posibilidad de debatir no con un criterio tan académico sino con un criterio realista y plantear esto existe veamos cómo lo resolvemos cómo lo conversamos entre nosotros y saquémonos los prejuicios de encima de manera tal que les agradezco a todos ustedes la colaboración las ideas vertidas y cómo rápidamente se comprometieron con esta idea que en realidad fue generada por ustedes la idea esta de realizar un conversatorio sobre el Bitcoin y me parece que todas estas ideas que han llegado debemos seguir estimulando nuestra imaginación para ver cómo la resolvemos ojalá podamos realizar más conversatorios de este tipo porque no solamente se agota esto en el tema económico sino en muchos otros temas que tienen que ver con el derecho por eso yo insisto en esa expresión que he utilizado el abogado que tiene una especialidad pero es un abogado plus no simplemente por la especialidad que tiene el derecho sino por su apertura a la economía por su apertura a la sociología y por su apertura a entender fenómenos que luego él tiene el instrumental suficiente como abogado como hombre de ley para generar las normas pero si no entiende el fenómeno económico es muy difícil que alguien pueda generar normas adecuadas bien creo que hasta aquí llegué yo nuevamente mi agradecimiento a ustedes cuatro todos han puesto lo mejor de sí y yo me me voy muy muy satisfecho y muy alegre porque era para nosotros y para mí en particular un verdadero desafío poder llevar a cabo muchas gracias a todos un gran aplauso aviso que esto va a estar guardado en el mismo link con el que entraron lo van a poder volver a ver ahí le respondo a Néstor y desde ya le doy la palabra al resto del equipo para ser justo vamos a saludar varios secretarios de la justicia nacional y miembro de la cátedra la doctora Mónica Copani Andrea Rodríguez Claudia Fernández Cornejo abogados la doctora Mercedes Cadierno Santiago Dillarian que fue alumno el doctor Weinstein Valeria Biagioni ahí entró la doctora Ducrosa adjunta de la cátedra el doctor Esquenone también docente de la cátedra la verdad que tuvimos el doctor Néstor Esteves es el el prosecretario de la cámara el secretario general de la cámara del trabajo así que tuvimos un montón de público la verdad este casi 100 personas en vivo ahí está la doctora Norma Muruga también de la sala séptima este de la cátedra Sergio Traiber Raimunda Núñez mucha gente la verdad muchas gracias a todos por haber compartido este momento y haber intercambiado ideas y desde ya vayan a Afte tirá el dato Nahuel sí están todos invitados por supuesto los que no conocen el grupo Facebook abogado del fuero del trabajo en emergencia que rondamos los 14.500 miembros y este debate sigue ahí porque de hecho en la venta del evento lo hicimos ahí el debate sobre el cual traje material para estar acá no tengo más que agradecimiento para el titular y para la doctora García doctor Dugarte y por supuesto para Esteban que hizo toda la magia de la tecnología Javier Nadia quiere hacer un último saludo aporte reflexión agradecida como siempre por haber participado al doctor Winstein por la iniciativa a Javier por sus ideas precursoras allá a lo lejos a Esteban por la organización y creo que bueno que si hay algo que quedó claro es la necesidad de regularlo como siempre a la luz del principio protectorio también al doctor precedo ahí que se conectó Carlos De Vito alumno de la cátedra saludos para todos Javier últimas palabras Esteban muchas gracias un trabajo enorme tuyo de lo técnico de lo organizativo y la onda fantástica que le pone siempre más allá de tu conocimiento y yo tengo que cerrar con una frase que nada me caracteriza y va por segunda vez yo les avisé este próximo congreso vamos a ver con qué temas podemos este alterar las ideas que un poco es como dijo Nahuel como señalemos todos la idea es que salgamos de lo que ya tenemos veamos lo que nos está pasando alrededor pero más que nada porque el fin que todos tenemos es un mejor derecho del trabajo que esté tutelado y que sea útil esa tutela no nos quedemos en un derecho del trabajo que ya no existe porque si no va a desaparecer la esencia del derecho del trabajo que es proteger al trabajador regular las relaciones laborales y pensar en una sociedad más justa así que muchas gracias bueno un aplauso para todos yo me saludo me despido también así que bueno un gustazo estar acá jurista nos vemos en la próxima no olviden darle like y suscribirse como digo siempre y nos vemos en el próximo video buenas noches buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.